El agua alcanzará los 42 metros sobre la quilla en 10 minutos En la bodega de Proa, en las otras 3 bodegas y en el cuarto de Caldera 6 Así es señor ¿Cuándo saldremos de aquí con un demonio? Son 5 compartimientos Puede flotar con los primeros 4 doñados, pero con 5 es imposible Es imposible Mientras la Proa siga bajando, el agua se derramará por arriba de los mamparos de la cubierta hacia el siguiente y así sucesivamente No se detendrá Las bombas, si abrimos las plazas Las bombas nos dan tiempo, pero solo en inventos No importa lo que hagamos El titánico será el No puede huirse Está hecho de acero señor Le aseguro que puede Y lo hará Es matemático ¿Cuánto tiempo? Máximo más ¿Cuánta gente aborda señor? Dos mil doscientas almas a bordo Parece que no habrá nada desencabezado señor Señor, el Carpathia viene a 17 nudos A todo vapor para ellos ¿Es el único que respondió? El único cerca señor Dijeron que estarán aquí en 4 horas ¿4 horas? Gracias 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 Adiós Disculpe Los botes ya están listos señor ¿No creen que sería mejor Subir a las mujeres y a los niños a los botes? Sí Mujeres ¿Qué soy? Señor Mujeres y niños primero Sí Adiós Sí Señor Mujeres y niños Sincronización Mujeres y niños